García No sé a dónde voy Y aún en el espejo Muchas veces no sé ni quién soy No bajarle a este tren Por un momento Pero no puedo Mirar a los domingos Con mi viejo Que fueron buenos Voy Sentando lo que pesa Voy sanando mi cabeza Estoy Con quienes me interesan Y tengo en mi esquina Los más bravos aunque sean menos Sí Aunque hoy seamos menos Que no me importa No Y García Cierra los ojos y agradece Porque sabes de dónde vienes Pero a veces se te olvida Dónde has llegado y lo cañón Que ha sido el viaje Quisiera Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Es mentira Tú me Fuiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré Ya no me suelto Hoy quiero gritarle A cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Lo amar y fue de mentira Y este honesto Y al final Ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran Las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Te lo agradezco Ay este amor a ti Te quedo grande Y tú que deseas que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mi Ay amor Te lo agradezco Que ganas de dolerme el corazón Te lo agradezco Lograste lo que logran Las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti Te quedo grande Que viven llenos de arrepentimiento Que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti Te quedo grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay a ti te vale oh madre Que que viven llenos de arrepentimiento Y ay este amor a ti capasito Caña Tin Lleno bread